¿Podrías explicar la sección 6, el puente que conduce al mundo real, párrafos 1 y 2 del capítulo 16, el perdón de las ilusiones, del libro, de texto, de un curso de milagros? Puedo intentarlo, querida amiga, porque tú sabes que yo no soy un experto. Yo nomás ando aquí, hablando del curso. Milagronauta Croesana ha hecho una donación. Gracias. 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 Querida Caro, muchas gracias. Invitamos a todos a que hagan sus super chats. Claro que sí. Bien, vamos a ver. Dice así, ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios. Pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, es decir, para el ego, no tiene ningún significado, pues para el ego, todo, para el ego, todo amor es especial. Esto, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su hijo. Y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural. Que no sea como esa es necesariamente antinatural. Dios creó el amor tal como él quería que fuera y lo dio tal como es. El amor no tiene ningún significado, excepto el que su creador le otorgó mediante su voluntad. El primer párrafo habla acerca de que el amor no es como los humanos lo queremos hacer, o como el ego lo trata de tergiversar. El amor es como Dios lo creó. Pa' ti, pa' mí, pa' todo. Pero el ego te dice que no. El amor solamente es para quien se lo gana. O sea, yo no voy a andar amando a todo mundo. Yo no voy a amar a mi vecino Archivaldo. ¿Por qué? Pues porque no se lo merece el infeliz. ¿Sabes por qué no lo quiero amar? Pues porque me debe 500 dólares. Entonces no lo voy a amar. Pero sí voy a amar a mi amigo Herculano. Pues porque él me da regalitos. Hace poquito me regaló una botellita de mezcal 400 conejos. ¿Cómo no lo voy a amar al desgraciado? Si siempre me trae ahí el mezcal y los tacos de Nenepil. Este primer párrafo habla acerca de que eso que estoy diciendo no es amor. Es relación especial que solo tiene valor para el ego. La relación especial es aquella en la que el ego te dice cómo amar. Y si el ego es la negación del amor, ¿qué crees que te va a decir el ego? El ego niega el amor. Pero el ego te dice cómo amar. ¿Qué crees que te va a decir acerca del amor? Pues básicamente lo que Paquita, la del barrio, escribió en sus canciones. ¿Me estás oyendo inútil? ¿Rata de dos patas? ¿Tres veces te engañé? O sea, te va a decir cosas que no son amor y no son relaciones amorosas. El amor, como dice el párrafo dos, es libertad. Número uno. Ir en busca del amor es encadenarte a ti mismo y es separarte de él. El curso de milagros te invita a reconocer que el amor es libertad. Pero cuando te pones a buscar como loco al amor, definitivamente te encadenas y ya no eres libre. ¿Estás prisionero de buscar el amor en las personas? Quiero pareja, quiero pareja. Por favor, San Juditas Tadeo, dame una pareja. San Antonio, ya te puse de cabeza. Dame una pareja, dame una pareja, dame una pareja. ¿Para qué quieres una pareja, mijo? Para poder amar. Voy a buscar por todos lados. Bueno, eso te aprisiona a una búsqueda constante. Y es una indicación clara que tu ego te está indicando. Y que obviamente te está diciendo, busca el amor donde no está. Dice por aquí, por el amor de Dios. No sigas buscando la unión en la separación y la libertad en el cautiverio. Según concedas libertad, serás liberado. No te olvides de esto. De lo contrario, el amor será incapaz de encontrarte y ofrecerte consuelo. La visión es bastante interesante, mira. Quédate quietecito y el amor aparece. Pero si empiezas a moverte como pollo sin cabeza, el amor no puede aparecer. Y andas buscándolo por aquí, te metes a Tinder. Y luego vas por Facebook. Y luego vas con los grupos de estudiantes de curso de milagros. De verdad. Nunca falta, nunca falta. Ah, ya entré a este grupo de curso de milagros. Y fíjate, ya conociste al chamaquito este. Oye, pues está bien. No, pues yo creo que por ahí puedo encontrar el amor. ¿Dónde más vas a buscar el amor? ¿En qué otro? ¿Qué sigue a continuación? Ahora, el curso de milagros te dice, el amor no se busca, se encuentra. Lo encuentras en la libertad. Da libertad. Sé libre. Ahí está el amor. Lo demás es convivencia. Puedes tener una relación donde convivas. Pero eso no es amor. El amor es la libertad del miedo. Si tienes una relación y tienes miedo de tu relación, no importa que digas que es una relación de amor. Mientras haya miedo, hay especialismo. Y eso es una relación especial. De acuerdo a la descripción que hace el curso de milagros. Allí donde hay miedo, no hay amor. Allí donde hay amor, no hay miedo. El amor es libertad. Por lo tanto, el miedo es aprisionamiento. Si tú aprisionas a alguien o te aprisionas a ti mismo, no hay amor. Tú eres libre de poder elegir. Pero esa libertad la compartes con los demás. Desde la visión de un curso de milagros, lo contrario a la relación especial, o la liberación de la relación especial te lleva a la relación santa. La relación santa es libertad, no libertinaje. La libertad del miedo en una relación. Puedes tener una relación de convivencia donde no hay miedo. Puedes no tener una relación de convivencia, pero tampoco hay miedo. Tal vez tengas un familiar que ya murió. Pero si ya no tienes miedo de pensarle, Eso es una relación santa. La relación santa no necesita de los cuerpos. La relación especial generalmente sí. La relación especial es aquella que nos hace pensar que los cuerpos de los demás nos aportan paz, alegría, amor, o motivación. La relación especial es otro formato de la idolatría. Sustituyes el amor que hay en ti por algo externo y te aprisionas a ello. Ahora soy prisionero y tengo que pagar el tributo de ese ídolo. Por eso es muy importante que para llegar a encontrar el amor, dejemos de buscarlo. Para dejar de buscarlo, quedémonos quietecitos. Y para eso tenemos que permitir la libertad de lo que significa nuestra manera de pensar con odio y con miedo. Con esto podemos concluir, queridos amigos, y deseo que te pueda ser de utilidad. Querida Liz, gracias por la referencia.